miren qué bonito aquí miren súper también aquí seguimos mostrando a todos los amigos se mira la iglesia buenas tardes es un canal que tenemos ahí en youtube se llama juanchos nacaomense el canal aquí se divisa la iglesia hace poco pasó la feria bueno muchas gracias nos vemos bueno ahí está uno de los buses miren el langues nacaomense monjaras están los buses san lorenzo buena vista este es el bus que corre para esos lados y nos vamos a dar el mercado de langue valle y sin querer vine a grabar esto de barbaridad dios santo lo que estaba neutral y la primera vez aquí venimos a grabar el langue aquí están todos los motosaxi estamos en el mercado nuevo aquí estamos en el mero mercado del langue valle pues sin querer grabamos ahí el accidente se quedó el busito en neutral y fue golpear la casa gracias a dios no no hubo ningún lastimado vamos a grabar vamos a agarrar para aquí para donde están los buses miren los buses que van para conexión de maría para diferentes lugares allá vamos a mostrar los buses mira se van para curar el langue estos son los buses que van para curar el langue verdad pues en este momento van para curar en vamos a visitar el carro para seguir grabando para los amigos aquí este es el bus miren que va para los buses de los antiguos ya estos buses casi no se miran esta el otro de Lange Concepción de María vamos a buscar aquí Lange Concepción de María poco se miran curaren Concepción de María Lange estos buses ya casi no se miran son antiguos vamos a seguir aquí Transportes Márquez son todos los amigos vamos a enfocar aquí el bus que va para Concepción de María así que saludos a todos los amigos de Concepción de María seguimos enfocando ya las las panorámicas de los cerros miren y les mostramos ahorita los diferentes buses que van para Curaren Concepción de María allá en el fondo se miran la panorámica de los cerros uy como estamos? ya que va? vamos a ir a la ciudad de la hamaca a eso la ciudad de la hamaca si? si quieres mandar un saludo si bueno vamos a ver a entregar un amigo quieres mandar las luces allá si a mi familia allá en Estados Unidos especialmente aquí estoy aquí sentado en la ciudad de la hamaca de Lange Valle así que no se olviden de la ciudad del pueblo hondureño donde nacimos si especialmente a toda mi familia especialmente a todos los que andan aquí para arriba y para abajo si comprando algo especial para el sustento del día que bueno tu nombre? muy especial Oscar Alexis Moran bueno muchas gracias Oscar bueno ahí está mandando un saludo el amigo Oscar Alexis Moran que bueno eh? ahí pues entrevistamos y vamos a seguir aquí vamos a seguir por las calles de la ciudad de la hamaca Lange Valle vamos a seguir por donde agarran los buses allá es la calle de tierra conocimos nosotros voy a decir que hay un mototaxi para todos lados que le quiera ir uno allá hay mototaxi también verdad así es que saludando nuevamente todos los amigos los Langeños los de Concepción de Amarilla curaren alugaren y demás lugares pues ya ahí sigue la calle tierra man están los los busitos miren que van para Lange que vienen de Amatillo verdad? y vienen aquí de parquearse a Lange y pues saludos a todos los amigos que transportan las personas para diferentes lugares de Vio Lange para el Amatillo esteamos rumbo hacia la iglesia vamos a mostrarles allá en el mercado también en el fondo vamos a ir aquí para mostrarles a todos ustedes también aquí en el mercado de de Lange Valle por este lado por este lado no veíamos eh 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 hecho eh 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 videos verdad aquí nos vamos para miren también al fondo allá vamos por aquí abajo aquí no hemos no hemos podido grabar videos pues ahorita 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 vamos para diferentes lugares calles así es que seguimos mostrando aquí diferentes lugares eh el mercado de de la ciudad de las hamacas Aljange Valle eh entrevistamos a un lagueño como decimos pues aquí en la ciudad de las hamacas vamos a ir aquí para el lado del parque para la iglesia para seguir grabando videos saludamos a Luisa Toscano de toda su familia a Elizabeth Toscano, nuestra buena amiga también un saludo hasta Mesapa Atlántida nuestra gran amiga Elizabeth Toscano aquí nos habíamos grabado en el fondo en las casas de Lange pues vamos a seguir con los saludos con los pocos saludos que me acuerdo están los mototaxis aquí están los diferentes mototaxis para transportarlos donde ustedes quieran saludamos al profesor Pedro Jacinto Toscano también que está suscrito al canal me dijo ahí me saluda ok entonces le voy a ir cuando grabamos videos que le fue el profesor Millo pues un buen maestro conocido por muchos saludamos a Daniel Jiménez también nuestro amigo Daniel Jiménez saludos a toda su familia también saludamos también a al famoso Antonio Sierra Ocampo y a toda su familia está San Pedro Sula no sé si anda aquí en el Corcovado pero también él y su esposo son fieles suscriptores de Juancho Nakao Mensa vamos a mostrar aquí para el lado de si no me equivoco para el lado de la iglesia están los diferentes micro buses saludos a todos los amigos de Coray Valle que están en estos días hasta la feria saludos a todos todos los de Coray que están en Estados Unidos pues y nos miran y gracias por gustar nuestro video pues aquí vamos ya llegando a la iglesia al parque más adelante está la estación de policía pues como les iba comunicando estamos llegando a la iglesia al parque central de de Langue Valle a la derecha está la estación de policía la mano izquierda está la la bonita iglesia miren miren que bonita está bien pintadita acaba de pasar su su feria ahorita en junio venimos a grabar miren que bonita la iglesia vamos a seguir aquí vamos a darle para el parque vamos a seguir para el parque adelante está la la famosa alcaldía de Langue Valle un taxi de Langue vamos a ver si lo cruzamos por aquí para enfocar las letras vamos a colocar las letras de Langue de Langue está desolado miren ahí está miren que bonito que Langue está la iglesia también está bien pintada también la iglesia de los Langueños vamos a ir aquí del parque para para la salir de Langue vamos a seguir aquí grabando los bonitos videos para todos los amigos Langueños que disfrutan nuestros videos especialmente los que están allá en Estados Unidos y aquí también los que están aquí en la bonita comunidad de la ciudad de las hamacas la bonita ciudad de las hamacas Langue Valle así es que pues estamos mostrándome un poco el parque aquí está el famoso instituto miren donde muchos estudiaron el instituto vamos a ver bienvenido al instituto John F. Kennedy miren varios estudiaron aquí el famoso instituto John F. Kennedy verdad pues les mostramos a todos miren miren que bonita está este pedacito aquí de un bulevar vamos a seguir hacia abajo mostrándole más de Langue aquí hay otro bonito bulevar miren también aquí vamos ya para la salida de Langue usando la salida vamos mostrándole a todos los amigos miren bonitas casas hay diferentes negocios pulpería mercaditos seguimos buscando para la salida del angue la salida vamos de otro lado aquí vamos mostrando varias partes de aquí de Langue valla vamos para la salida vamos buscando para la salida vamos a seguir aquí vamos a seguir aquí ahí viene un bus de Choluteca 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 ahora vamos a ir a Panacaume ahora vamos a tratar de grabar varios videos así que hay que aprovechar el tiempo aquí no habíamos grabado a pie vamos a preguntar dónde queda el estadio vamos a preguntar por qué vamos a ir allá también verdad pues disculpe el estadio para dónde queda el estadio por qué caigo por qué caigo gracias gracias bueno vamos a ir buscando el estadio preguntamos a una niña vamos a ir buscando el estadio como decimos por aquí creo que ha de ser vamos a ver si damos allá en el estadio creo que por allá ha de ser gracias gracias bueno vamos a ir buscando el estadio vamos a ir buscando el estadio siempre creo que creo que queda buscando la salida más pronto a más adelante queremos ir al estadio también verdad ya que venimos aquí pues ya que venimos aquí pues vamos a continuar aquí saludando a algunos amigos saludamos a nuestro amigo jesús florentino que está aquí en los estados unidos saludamos también a nuestro amigo adán castillo y a toda su familia allá en estados unidos y en el famoso famoso eh más me olvidó ya del día él me olvidó bueno saludos a él saludos 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 saludos